Hola a todos chavales, bienvenidos a InfoES, hoy os traemos una nueva personalización para vuestros dispositivos Android, la cual podéis estar viendo en pantalla. Para conseguir esta personalización debemos usar el launcher Nova Launcher, el cual se encuentra de manera gratuita en la Google Play Store. En primer lugar, moveremos el icono del cajón de aplicaciones a la parte superior de la pantalla. En los ajustes de Nova Launcher nos iremos al apartado escritorio y en cuadrícula del escritorio lo dejamos en 6x5. En personalizar iconos desactivaremos la etiqueta, o lo que es lo mismo desactivamos el nombre. Y en el indicador de desplazamiento lo dejaremos en ninguno. Y por último deshabilitaremos el dock. Con todo esto ya tendremos todos los ajustes necesarios para conseguir esta personalización. Ahora necesitamos la aplicación Super Widget Pro, la cual tiene un precio de 3€ en la Google Play Store, y también Royal Super Widget, el cual se encuentra de manera totalmente gratuita. Ahora crearemos un widget de Super Widget, de un tamaño de 4x4. Pulsamos sobre el widget creado, seleccionamos Royal Super Widget y elegimos el que podéis estar viendo en pantalla en color blanco. Ahora nos dirigimos hasta escalado y lo agrandamos. Para esta personalización usaremos el pack de iconos Polycon. Para añadirlo nos dirigimos a la sección de apariencia en los ajustes de Nova Launcher y lo seleccionamos en tema para iconos. Creamos una segunda pantalla y añadimos nuestras aplicaciones favoritas en dos filas de 5 iconos cada una. Ahora pondremos el fondo de pantalla que podréis descargar mediante el enlace que está en la descripción. Para darle un toque diferente vamos a cambiar el icono del cajón de aplicaciones. Para ello lo mantenemos pulsado, le damos a editar y seleccionamos el que más nos guste, como por ejemplo este de una huella dactilar. Por último, como ajuste opcional, si tenemos la versión Nova Launcher Prime, la cual es de pago y tiene un precio de 5€, podemos dirigirnos a los ajustes del launcher y en el apartado de gestos y entradas, al gesto deslizar hacia arriba le asignamos cajón de aplicaciones. Y así podemos eliminar el icono del cajón de aplicaciones para conseguir un aspecto mucho más limpio. Bueno chavales, espero que os haya gustado la personalización de esta semana. Si es así, háznoslo saber dejándonos un like, un comentario y compartiendo este vídeo con tus amigos. Una vez más os invito a que compartáis vuestras personalizaciones con todos nosotros mediante el Twitter de InfoES. Nos vemos en la próxima. Chao.